¿Qué es el caso de Fútbol Leaks? ¿Qué es el caso de Fútbol Leaks? Tenemos que coincidir en plenitud con las declaraciones del comisario europeo en términos de expresar su preocupación. Lo que debemos saber y la sociedad española debe conocer es que no hay ningún tipo de actividad económica, de deporte, ninguna categoría o equipo que queden fuera del control ordinario de la agencia tributaria. Eso debemos tener todos la seguridad plena. Pero, dicho esto, también debemos reconocer que, en términos de seguimiento de la fiscalidad internacional, es un asunto complejo, es un asunto que no podemos abordar un país solo, lo debemos hacer en el ámbito de la Unión Europea, y también es un asunto que debe completarse su iniciativa con medidas tributarias, como las que hemos adoptado estos últimos años y con las que estoy seguro que, a lo largo de esta legislatura, también tendremos oportunidad de desarrollar con su grupo político, con Ciudadanos. Por tanto, todo ello, todo lo que vamos conociendo, tiene un aspecto positivo en relación con crear sensibilidad social a ese respecto. A mí, como ministro de Hacienda, le voy a confesar públicamente que lo que más me desagrada es cuando realmente no hay ese rechazo social a conductas públicas, cuando ya están esas conductas públicas identificadas e incluso juzgadas, y, sin embargo, sigue sin manifestarse ese rechazo social. Creo que la sociedad española debe actuar contundentemente contra los casos de fraude, porque, realmente, quien defraude a Hacienda, como decía el presidente Rajoy, nos está robando a todos. Gracias, señora presidenta. Señor Girauta. Señor ministro, deje que le manifieste mi preocupación por la respuesta institucional que está teniendo este asunto en España, que, de momento, se ha limitado a la decisión de un juez por la cual se prohibiría la mera publicación de nada relacionado con el asunto en toda Europa. Y me preocupa más que el Ministerio Fiscal haya apoyado o esté de acuerdo con esa medida que, realmente, no se entiende muy bien, no solo aquí, sino, por supuesto, en otros países socios europeos nuestros. La tributación sobre el fútbol profesional ya venía siendo de privilegio, o así se consideraba, por ejemplo, en el fútbol alemán, que manifestó ciertas críticas a la forma en que se tributaba en España por estos conceptos. No olvidemos que los futbolistas son personajes, los futbolistas profesionales son personajes de referencia y que inciden mucho en la cultura tributaria que se puede desarrollar en España, dañada ya por algunos acontecimientos y, sobre todo, porque con la crisis vivida a la que usted ha hecho referencia, lo peor que podría suceder es que la clase media trabajadora española extrajera la conclusión de que ellos son los únicos que contribuyen al erario y que todo aquel que puede evitarlo lo evita. En todo caso, el comisario Moscovici ha dibujado un verdadero entramado donde estarían implicados asesores, agentes, intermediarios, etcétera. Yo le ruego, por favor, que aborde este tema con el rigor y la seriedad que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta, y gracias también por su intervención, señor Girauta, porque efectivamente lo que debemos conocer y debe conocer toda la sociedad española es que los servicios de control de la agencia tributaria, con independencia de ese tipo de decisiones judiciales, ellos actúan siempre en función de las informaciones previas, informaciones difundidas, siempre actúan y, por tanto, completan lo que son sus propias actuaciones. Por tanto, deben tener todos la tranquilidad. Pero citaba casos de fútbol de otros países. Le voy a recordar que algún presidente de algún club de fútbol de estos países está incluso en prisión en ese... Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.